Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos a ver cómo conseguir granito, que es uno de los materiales que te empiezas a pedir principalmente para construir la mesa de fabricación. Mirad, el granito en este juego es básicamente la piedra. Mucha gente se confunde porque normalmente se suele llamar piedra en cualquier survival, pero aquí lo llaman granito, se encuentra repartido por todo el mundo, en una especie de piedras como por ejemplo esta de aquí. Y aquí pues podréis conseguir granito inicialmente, luego cuando avancéis más y construyáis un pico en la mesa de fabricación, podréis picar estas piedras que ya son bastante más grandes y te dan bastante más granito. Pues básicamente así es como se consigue, ¿vale? Al inicio pues como veis cuesta un poquito porque no sabes cómo es, ¿vale? Pero básicamente pues es así.